Y mañana miércoles seguirá el calor intenso en el norte argentino, en el litoral con buenas condiciones meteorológicas y temperaturas máximas que rondarán los 31 a 32 grados. Pero en el noroeste argentino allí el mal tiempo se irá extendiendo desde Jujuy Salta, pasando por Santiago del Estero hacia la provincia de Córdoba, también con calor máxima que rondarán los 30 grados. En la zona central de nuestro país, mal tiempo, desmejoran las condiciones meteorológicas desde Cuyo hacia la zona central, pasando por el sur de Buenos Aires. Entre el norte de Buenos Aires y el sur del litoral recién desmejora el tiempo hacia la noche. Y en el sur argentino, a lo largo de toda la región cordillerana, condiciones de tiempo inestable, la probabilidad de precipitaciones, continuará el viento intenso del sector oeste durante la mañana con una disminución temporaria en horas de la tarde. Pero recuerden que hay un aviso de alerta vigente por vientos muy fuertes que superan los 110 kilómetros por hora y esto además genera muy baja sensación térmica. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.